3 minutos, lo empata el Real Madrid, Vinicius pone el 2x2 en el estadio Santiago Bernabéu. Mucho fuego para Gaston Vila, que ahora gana 2 a 0. Y encima con Oli Watkins dispuesto a entrar, y quizás o seguramente por él, qué pase, qué pase que mete Diego Carlos, porque viene metiendo pases bárbaros durante el partido, pero generalmente para romper con esa primera línea de presión acá, rompió con toda la estructura defensiva de Morgan Rogers, del Bologna, para que llegue Morgan Rogers, una diagonal bárbara, y en el duelo de colombianos dentro del área, cuando venía ganando Lucumí la mayor cantidad de duelos, el más importante de todos lo ganó Durán, y en la tierra de Durán, Durán también, John Hader anota el segundo, Durán por 2 para Gaston Vila, qué bien Rogers, qué bien Diego Carlos. Y la Champions no da respiro, ahora con gol del colombiano John Hader-Durán. Durán a los 64 minutos, pone a fecejar al todo Villa Park, lo gana Alaston Vila, 2 goles por 0 frente al Bologna, el segundo gol del colombiano en esta edición de la Liga de Campeones, Emery lo termina sustituyendo, gol del colombiano, le ganó por abajo a Lucumí, que le había ganado todo en el fútbol aéreo, abajo lo termina ganando Durán, que se despide del partido en 65 minutos, con gol y con la ventaja ya del Alaston Vila, 2 goles por 0 frente al Bologna. Y Jacob Ramsey, junto con Watkins, claro, los tres que ingresan. Muy bien, la muy buena noticia, el gol de John Hader, ¿es el primer gol de John Hader en Champions? ¿El segundo? ¿O ya había hecho? ¿El segundo? Claro. El anterior lo había hecho entrando en el primer partido, ¿no? En el partido debut en Champions en esta temporada de Aston Vila. No le gustó el cambio a Durán, ¿ah? No, salió. No le gustó. Salió tirando trompadas a la... Le pegó al banco, ahí, al banco, le fue con la pierna... ¿Es bueno o es malo? ¿Usted como entrenador? Le pregunto al profe Castelo, entrenador. Acaba de hacer un gol. Acaba de hacer un gol. El técnico le celebró, le celebró bien el gol. Este... ¿Y lo saca? ¿Por qué? Porque sí, porque el que toma las decisiones es el entrenador. Ya lo iba a sacar. Estaba el cambio preparado justo antes del gol. Antes del gol ya estaba Watkins ahí. Vamos a suponer que te enfades por adentro. Tú dices, ¿cómo me vas a sacar si acabas de hacer un gol? Quiero quedarme. Todos queremos quedarnos en la cancha. Pero no hacer eso, porque el jugador tiene que entender que hoy hay 25 cámaras que están cubriendo el partido, que toman todas las imágenes, todo lo que se dice. Entonces, no está bien que un muchacho de apenas 20 años, que le están dando las oportunidades, que el técnico cree en él, que lo puso de titular hoy, por encima del goleador del equipo, que es el que acaba de entrar, anota un gol. Eso es una gran satisfacción. Le dice, bueno, profe, le respondí. Sí, hasta aquí yo le respondí con el gol. Y ya pongo a ganar a mi equipo 2 a 0. Además, tiene que confiar en sus compañeros, respetar a sus compañeros que ahora llegan, a sostener lo que él ayudó a crear, y no hacer esos berrinches, que no le queda bien, especialmente a un muchacho que apenas está empezando. Bueno, no sé, alguien le está hablando... A ver cómo se relató... Sí, perdón. No, no sé, alguien le habla a Durán en el banco. No sé si es un integrante del cuerpo técnico. Obviamente se tapan la boca, pareciera que estuvieran discutiendo. Ahí hay un diálogo entre un hombre de la Zonville, asistente de Emery, y el colombiano John Hader Durán, que salió con 7.4 de calificación. Gran calificación, primer partido como titular, segundo gol en Champions, todo esto con 20. ¿Tiene 20 o 21, John Hader? John Hader Durán, en ese momento, Juanjo, 20 años tiene. 20 años. Todo muy rápido, un jugador que no tiene techo, pero que tendrá que aprender a moldear ese tipo de cosas para no encontrarse con algún entrenador enojado que de repente empiece a postergarlo, y sobre todo no hacerse una fama de jugador que pueda llegar a generar conflicto. El talento lo tiene, es evidente, con 20 años titular en un partido de Champions con un conjunto inglés, probablemente la temporada más importante en la historia de la Zonville, pero esas cosas debe aprender a manejarlas. Así lo relataron los ingleses. En inglés el gol de John Hader Durán, que tiene ganando 2 a 0 a la Zonville. John Durán, dobla a Aston Miller's advantage. El gol se pone en el lado izquierdo, en el lado de la zona de la penalti, y Duran just waved nonchalantly a left foot in it y swept it into the bottom right-hand corner. Prolific, off the bench, scoring as a starter tonight, another Champions League goal for the irrepressible Colombian. and Aston Villa march on in Europe at some pace. It's a great ball from Diego Carlos on the halfway line to spin the ball, to turn Bologna around once more. It's Morgan Rogers who gets on the end of the ball. He then clips it in and the ball is traveling along the six-yard line. And John Durán from behind the defender then gets half across the front of him, and uses all that power. John Calder Durán y otro gol importante para Aston Villa. ¿Cuántos minutos van ahora, Cristian? Estamos ya caminando sobre los 69 minutos. Lo gana el Aston Villa 2 por 0 frente al Bologna. John Lucumí, el colombiano que permanece en campo para el equipo italiano, ahora bajó de 7.1 a 6.9 de calificación. El irreemplazable Durán, le dice el comentarista inglés, el irreemplazable Durán que usó todo su poder para ganarle al defensor viniendo de atrás, que le apareció por detrás a sus espaldas, dice el comentarista inglés para resaltar el gol de Durán. Sobre todo con esto que dice Fabio, con esto que dice Fabio y la reflexión del profe Castel, irreemplazable John Hader Durán. En realidad, él venía siempre reemplazando a Watkins y en esta oportunidad le da el voto de confianza para ser titular en Champions, profe, nada más ni nada menos y él cuando sale hace un desplante, es decir, no es una postura inteligente, tiene que correrse de ahí John Hader Durán. Y mire lo que están mostrando ahora, las imágenes, están mostrando que se fue del banco, se fue para el camerino. Claro, también nosotros estamos suponiendo cosas por la razón de él. Bueno, no sé la razón. A lo mejor es que una orden del cuerpo técnico o fue a hacer algo en el camerino. Pero se fue para el camerino. Hacer alguna cosa que no puede hacer en el banco. No es común que un jugador que sale no termine el partido en el banco. Sí, salvo que, por esto digo, salvo que vaya al camerino a hacer una cosa que no puede hacer en el banco. Ahora, recordemos que le había convertido al Bayern Múnich, ¿no? En la fecha anterior de Liga de Campeones. Sí, 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 había convertido en la anterior al Bayern Múnich nada más ni nada menos. Gol de John Hader Durán, se enojó con el cambio, dejó el banco de suplentes, ojalá que sea. Bueno, en realidad que haya dejado el banco de suplentes es malo por lo que haya ocurrido. No sabemos si se fue porque se fue lesionado y le tienen que hacer estudios, lo cual sería preocupante. No sabemos si se fue porque lo echó Unai Emery porque se enojó con su actitud o si se fue de rebelde, ¿qué es? Es decir, cualquiera de los tres desenlaces no es bueno. O de pronto se fue al baño también. Sí, eso es bueno, por eso digo, de pronto se fue al baño. Ojalá sea eso. Porque salió corriendo, o sea, no está lesionado y salió perfecto. Entonces no sabemos, tampoco vamos a crear así una narrativa ahí con relación a la impresión que nos dejó, el fastidio que tuvo ante la sustitución. Pero sabe una cosa, qué lástima que de pronto nos quedemos hablando de la actitud cuando sale que del gol, ¿no? Porque al final no nos quedamos con el gol si nos hemos quedado y seguramente el planeta fútbol se va a quedar con la actitud cuando el técnico toma la determinación de retirarlo del campo, ¿no? Debe aprender a moldear ese tipo de cosas. Ojalá haya tenido que ir al baño y que después vuelva tranquilo, relajado y sobre todo descargado. Bueno, el partido deportivo puede ser otra cosa. Claro, por eso, que venga alivianito. Que venga alivianito. Claro, eso sería lo más importante que no haya lesión ni haya tampoco ningún reto.